si ya son seis años de exilio soñando en volver a la patria y aunque yo era un policía de la dictadura lo hacía para dar de comer a mi familia el regreso lo veo cada vez más lejano cada vez más lejano tristón se acabó la hora del lonche si ya voy señor manager es hora de volver al trabajo vivir para trabajar y no trabajar para vivir porque time is money sí señor así es gringolandia otro día más de trabajo porque hay que trabajar y recoger otro día más de trabajo porque hay que recoger y mandar la remesa el círculo de la historia de todos los inmigrantes no hay tiempo de soñar yo al menos puedo cantarles un poco deja de mentirte el exilio no te trata bien pero es peor ser prisionero pero eso no cambiará menos que sean raperos sé que te va a ir bien pero hay que ayudar al cocinero puede que hoy no estés ganando na apartamento ella ni soñar en vacaciones solo lamentaciones muy lindo el instagram lo que alardeas muy lindo el instagram lo que alardeas pa que yo vea como te va pa que yo vea puede que hoy no estés ganando na apartamento ella ni soñar en vacaciones solo lamentaciones muy lindo el instagram lo que alardeas pa que yo vea como te va pa que yo vea si solo pa que yo vea aunque el tiempo pase no vamos a dejar de soñar en una patria con justicia y libertad para todos sea lo que se y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina